Sin ser orgulloso, la tremenda satisfacción que el Perú haya sido elegido como país invitado para este encuentro que me parece algo extraordinario. El día de hoy en Lima, en Perú, en todo el Perú, se ha hecho alusión a lo que hoy se iba a iniciar con un gran revuelo, pero con un permiso, con una enorme satisfacción que esto se inicie el día de hoy. Como todos sabemos, va a durar un parco días y va a haber de todo, o casi de todo. Pero aquí, el día de hoy, y por eso voy a hablar poco, creo que ya se ha dicho, casi todo, y todos queremos escuchar este conversatorio de Mario Borcayosa y de don Fernando de Silva. Y que además, a lo largo de toda su vida, ha sido no solo un gran regador, sino también un gran productor de cultura y de vida intelectual en su país. Ha sido también un gran combatiente por la democracia y por la libertad. Este es un aspecto que a mí me gustaría subrayar, porque desde muy joven, el Fernando de Silva ha estado siempre sin un solo tropiezo, sin una sola equivocación, en el frente, luchando por la libertad, contra las varias dictaduras que por desgracia ha padecido, creo que en el país. Podríamos quizá terminar este diálogo, que es algo que es lo interesante. Un plazo, es un gran interino. Pero también en un vento, ha vacunado. Mespricalmo ha estado a hacer una conversación de amigos públicos. una última pregunta tu relación con España yo recuerdo durante muchos años tú eras muy reticente a venir a España creo que a tu generación el franquismo los 40 años del franquismo les dio una idea de España que fue terrible y que los alejó de todo contacto con España es el caso que genera yo recuerdo que yo recuerdo 10 años en mi colegio de maturidad y lo recuerdo y lo recuerdo no sé si lo recuerdo ¿cómo han cambiado los límites en la hora de la recuerdo se obligaban a cantar carazón y de ahí lo recuerdo entonces cuando salí ya yo tenía 16 años cuando salí en Correa y ya eso me marcó me marcó de ser jureño no volver a España y desgraciadamente no, no, no no, no no, no no, no no, no no hay una canción que se llamaba Habana todo confort pero después ya empezaba porque era bien difícil es decir había racionamiento de pan ¿no? me parece todo te dije esa anécdota que fue para su no voy a decir los nombres pero era un pintor y dos poetas peruanos que vivían en esa tensión los tres museos ese símbolo que salieron de pronto los tres del ascensor y el portero que estaba con un amigo no, el amigo que estaba con el portero se quedó a mirar a esas tres personas y le dice al portero uy que feos anda que son feos y el portero dijo cállate son incas que se quedó no, el portero se quedó Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del interior del sol En arbolada flamea, cuando al mundo era bicolor En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra, rosa, con pica nuestro pan Tras la montaña espera, y la vayas conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que te pondero, un sabor a gratitud Se ya luchan los cuatro vientos Argoniante y el norte señirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!